Nuestro hermano presidente, nuestro gobierno se caracteriza por festejar un aniversario de los 213 años de nuestro grito libertario entregando obras. Esta mañana, muy tempranas horas, se ha hecho la entrega de 190 viviendas para nuestros hermanos y hermanas del Distrito 9. Ahora nos encontramos justamente ya en el Distrito 7, entregando 165 viviendas. El pueblo boliviano ha decidido tener un gobierno del pueblo, un gobierno que trabaje para su pueblo. Y aquí están los resultados, entregando ya las obras que se habían comprometido para las familias más humildes, para las familias más necesitadas. Y vamos a seguir trabajando mucho más. Gracias por ver el video.